Nosotros venimos acá a manifestarnos por el hecho de los cortes de las loterías familiares, que se las está tratando como delincuentes, que se las está tratando con las leyes, que habla de las estafas muy grandes que hubo a nivel nacional y también en la provincia, pero se las está tratando familias como estafadores, y la policía está irrumpiendo en las casas, tratándolo, haciendo un allanamiento antinatural y tratando mal hasta niños, y acá hay familias que tratan de mantener su economía, incluso hay loterías solidarias que están tratando de hacer lo que el Estado se está olvidando de hacer, que es asistencia a la salud y a chicos que quizá lo necesitan. Acá hay gente que está peleando por niños que necesitan operaciones, por gente que hay, el chico trabaja mucho con el tema de loterías solidarias. Ahora le consulto, ¿fueron a Capresca a tratar de averiguar algo? Fuimos a Capresca y a las chicas las trataron mal, porque les dijeron que no tenían por qué atenderlas porque ellas no pertenecían, al ente, y que no les iban a pasar ninguna información ni requisito, que lo que quieren ellos, lo que queremos, es tratar de legalizar y de normalizar las loterías, pero no a los siniestros costos que quiere imponer Capresca, que fuera de lado oficial impuso que quería cobrar entre un 50 y un 60% de la ganancia del que vende lotería. Y no son loterías multimillonarias, y les prohíben a los chicos hacer las loterías, pero sí permiten a un bingo, como el bingo Villacuba, hacer su bingo. Entonces lo que ellos buscan es normalizar, no quieren seguir la ilegalidad, pero tampoco quieren que los traten como viles delincuentes. Justamente eso, ¿son conscientes que la actividad como está, como funciona, es ilegal? Muchas actividades las que se están haciendo en Catamaca son ilegales, de hecho no dejar transitar a una persona es ilegal ante la Constitución. Entonces si vamos a aprobarle ello, vamos a tratar, dependiendo la cara o dependiendo la situación, nos sirven muchas cosas ilegales. Si me hablas de cuando hubo el allanamiento que encontraron gente en plena 25 de mayo en el Club Social, que eran personas que tienen que ver con el Estado, no salieron en fotos, pero el de Santa Marta, porque estuvo en una fiesta, lo ponen contra una pared y van todos los medios a hacer... Bueno, ellos lo que quieren es la ley, porque ellos mantienen su familia, sus hijos, no tienen ingresos. ¿Van a continuar con los bingos virtuales? Vamos a continuar con el bingo, pero queremos que ellos lo permitan continuar, porque tenemos muchos compañeros que lo han tratado como delincuentes y no somos ningún delincuente, porque primero no robamos a nadie. Vamos, vendemos una cosa y la gente que lo compra, lo compra sabiendo lo que lo está comprando. Y otra más, van, les pegan, te quitan teléfono, te llevan motos, ¿qué tienen que ver los teléfonos? ¿Te tratan más los hijos que tenemos? Nosotros queremos laburar, nada más que eso. Oye, recién lo mandaron a Capresca. Hay tres compañeros, nosotros lo han tratado re mal, pero muy mal, ¿entendés? Primero creo que ellos como... Todos tienen que salir y decir buen día, ¿qué necesitan? Nunca tuvo el buen día, nunca tuvo nada. ¿Entendés? ¿Ya dónde estamos nosotros? Los derechos de nosotros. ¡Nos somos! ¡Éstima!